Esto pasó en Radionoticias. O sea que a partir de hoy todos los vecinos, clientes y usuarios del Banco Provincial y de todas las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires vuelven a tener horario de atención al público de 10 a 15 horas. El sector bancario venía en un proceso de digitalización y del pase de todas las operaciones en una gran mayoría por el lado de la informática. Ahora lo que es cierto también es que la pandemia aceleró bastante ese proceso. Se lo teníamos en un promedio de alto de operaciones y de transacciones que se hacían de manera presencial pasaron de vuelta. Producto de este avance tecnológico, producto también de la pandemia que restringió el aforo en las sucursales del banco, pasó a utilizarse mucho más los canales alternativos del banco. Y uno de los grandes pasos también fue la creación, por lo menos en el Banco Provincial y en los distintos bancos también de la cuenta NI y de distintas billeteras digitales bancarias que hacen hoy que la mayoría de las operaciones o una gran parte de ellas sigan pasando, pasan ahora por la parte tecnológica. Aunque también hemos visto cómo a medida que se fueron liberando distintas actividades, también el público o gran parte del público se vuelca de vuelta a la presencia de las sucursales bancarias. El asesoramiento bancario, vos sabés que hay uno de los grandes inconvenientes que tiene el sector financiero, que de vuelta, vos calculás que en Banco Provincial se abrieron 3 millones de cuentas de NI, son 3 millones de cajas de ahorro que se abrieron de manera únicamente por celular. Entonces, Carlos, que no tenía cuenta y que nunca había tenido cuenta en el banco, o que había dejado de tener cuenta, al hacerse de algún programa de asistencia, ya sean los programas de ATP del Ministerio de Trabajo de la Nación, de los programas de preservación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, o mismo del IFE, Carlos se tuvo que abrir una cuenta que le aviso a través de la cuenta de NI. Bueno, el público se siguió acercando al banco, se sigue acercando para buscar asesoramiento también para la utilización de distintas herramientas. Es un proyecto también que corre dentro del Banco Provincial, que es de asesoramiento financiero. Creo que en esta semana se empezó a implementar que vayan trabajadores del banco, que vayan a distintas entidades, como puede ser un centro de jubilados, como dijiste vos recién, el sector de la tercera edad, para dar asesoramiento financiero. Es un tema pendiente también en nuestro país, que la gente conozca los alcances de las distintas herramientas bancarias que tiene. Somos Radio Noticias.